En ocasiones, se nos olvida apreciar las cosas simples que nos regala la vida. Nos guardamos una sonrisa, se nos olvida dar las gracias, pero donde menos lo esperas, te sacuden un poco y te reinician la vida. En Colombia, existen 87 grupos de indígenas, constituidos por 1.900.000 personas, lo que equivale al 4,4% de la población total. Siendo Belén de Umbría, partícipe de estos indicadores al contar con una población indígena activa y reconocida, que lleva como nombre Resguardo Indígena Flor del Monte, los cuales se han ubicado en la zona rural, pero asimismo se han extendido a los barrios de nuestro hermoso municipio, manteniendo viva la cultura que acompaña a nuestro territorio. Muy buenas tardes, mi nombre es Hilda Nolamundia Morales, y yo soy la máxima autoridad de aquí, de este Resguardo Flor del Monte. Aquí estamos con una actividad con este Alejandro Castaños, y en este momento nosotros, pues el señor, que era cuando estaba personero, y eran muy buenos cuando estaban personeros, nos colaboraba a muchos, en este momento él está aquí haciendo la actividad, acá en el Resguardo con los muchachos y con los adultos y todos. Agradecemos mucho en estos momentos a este, que era el personero, y sí le agradezco a muchos, porque mira, en estos momentos no se ha abandonado a los indígenas, sigue, sigue reconociéndose a nosotros, eso uno se queda disapretos y con cariños, con un señor de estos. Comunidades que se han mantenido a pesar de la discriminación, y sobre todo, del olvido. Empecemos a cultivar amor, cuando puedas, regáles alegría, hazlo sentir parte de nuestro territorio. Apreciemos la cultura ancestral que nos representa, valoremos lo nuestro, queramos lo nuestro, volvamos al civismo y a nuestra cultura social que siempre nos ha caracterizado.